Hola amigos, para los que no me conocen, mi nombre es Nicole Moller y este es mi canal de cocina, valga la redundancia, cocina con Nicole. Hoy día lo voy a sorprender una vez más y voy a hacer un lomito a la parrilla y también pollo a la parrilla. Obviamente esto va a ir con acompañamiento y para hacerlo un poquito más saludable voy a hacer una ensalada de lechuga con champiñones y camarones y unos pancitos tipo crostini al horno con una salsa de yogur con sirup que le coloqué un poquito y un poquito de sal así que me quedó espectacular. Lo primero que vamos a hacer chicos es limpiar la parrilla. Yo tengo acá un poco el fuego bajito, obviamente con leña, me encanta cocinar con leña porque le da un sabor de verdad que es súper súper rico a las cosas. Me llegan a volar las cenicitas, voy a terminar como nevadita y a mi izquierda tengo el volcán así que voy a estar a tono aquí con todo. Bueno, aquí tengo mi cebollita y vamos a comenzar a deslizar. Esta es una manera típica de limpiar la parrilla con una cebolla. ¿Por qué les decía que tengo el fuego bajito? Porque me quemo la mano, entonces lo vamos a hacer rapidito. Y tenemos que pasar por todas partes nuestra cebolla. Yo estoy medio a lo bruto aquí, sin guantes, así que me estoy quemando, pero todo valga por la rica parrilla que vamos a hacer. Se dan cuenta que se empieza a limpiar. La cebolla es maravillosa, aparte para comerla, es muy buena para poder limpiar la parrilla. Miren, esto estaba ahí y ahora quedó acá la cebolla. Bueno, ahora vamos a comenzar a aliñar el pollo. Yo le voy a colocar sal antes y después, cuando esté en la parrilla también, después que lleve un momento. Lo primero que vamos a colocar va a ser el pollo, porque el pollo demora más en cocinarse que la carne. Obviamente el lomo va a demorar menos y va a quedar a punto. Entonces, procedemos. Vamos a acomodar el pollito aquí para poder agregar la sal. Lo vamos a poner todo para el mismo lado primero y después lo damos vuelta. Le agregamos sal. Siempre sal parrillera, sal gruesa, sal de mar, como yo les explico. Siempre. Y ahí estaría, me voy a limpiar las manos, ahí estaría listo nuestro pollo para poder colocarlo. Yo soy súper ordenada, súper ordenada, llego a ser maniática. Aquí está el pollito y ahora lo vamos a colocar a la parrilla. Lo primero que vamos a hacer va a ser colocarlo por el lado del cuerito del pollo. Y por supuesto nos van a quedar marcadas las rayitas de la parrilla, tanto en el pollo como en la carne. Así que se ve a la vista maravilloso. Ahí vamos a colocar. Si ustedes se fijan, tengo unos palitos de leña ahí que están enteritos todavía, pero lo que quiero es que esto quede con un sabor ahumado. Por eso los voy a colocar inmediatamente. Entonces así nos va a quedar un saborcito ahumado en el pollo. Cuando el pollo lleve unos 30 minutos, 25 minutos recién ahí, voy a dejar esto por acá y me voy a limpiar las manos, recién ahí vamos a colocar la carne. En cuanto casi esté listo el pollo, porque como yo les comentaba, la carne demora menos. Así es que, y me gusta a punto. Así que, mientras tanto se hace el pollo, las vamos a poner para acá. Entonces, yo tengo aquí una lechuga, la adorné así, de esta manera, para hacer una ensalada. Hay un poquito de viento acá, pero está rico porque hace calor, así que el viento me salva, porque al lado del pancho hace calor. Bueno, entonces, tenemos por aquí unos camarones, que son los que están acá, cocidos y pelados, y los vamos a colocar encima de nuestra lechuga, porque vamos a hacer una ensalada diferente, no vamos a hacer el típico pedre para acompañar esto, papas cocidas, sino que vamos a hacer una ensalada fresca, porque de verdad que hace mucho calor acá, mucho. Y acá tengo los champiñones, los vamos a colocar enteros, son champiñones de tarro, pueden usar cortados, en juliana, en brunoise, como ustedes quieran. Yo los tenía enteritos y los voy a colocar así. Ves, quedan súper bonitos y súper ricos. Y aquí, vamos a poner esto para acá, tengo cebolla cortadita, si quieren pluma, si quieren cebolla en aros, como a ustedes les parezca mejor, para darle una textura también crocante a nuestra ensaladita. Además que la lechuga es crocante, sobre todo el palito, le vamos a dar más crocante y sabor con la cebolla. Yo personalmente, como mucha cebolla, me encanta, la encuentro demasiado rica, además que tiene montones de beneficios, así que nos hace súper bien. Ya pueden sentir cómo va sonando el pollito. Y la voy a dejar ahí, mientras tanto, un ratito, y después la voy a alinear con, obviamente, con sal, con aceite y un poquito de limón, por supuesto, natural. Ya, chicos, estamos listos para alinear esta carnecita. Mi pollito ya está casi, casi, así que aquí tengo este lomito, rojito, con grasita, como me gusta. Me hace agua la boca, de solo pensar nomás. Ya, a mí me gusta alinear la carne antes, así que le voy a colocar la sal antes a mi lomo. Siempre, como les digo, sal gruesa. Estoy como la profesora cuando lo repite a los alumnos todas las veces las mismas cosas. Yo estoy aquí igual. Aquí vamos a dar vuelta la carne y vamos a alinear por este lado, por todas partes. Miren, les cuento, aquí tengo un pedacito que me sobró, que lo voy a alinear, porque tengo un perrito regalón que me está mirando al mi lado izquierdo, pero con los ojos clavados en la parrilla. Así es que me voy a acercar, despacito para acá. El primero que voy a colocar va a ser el de mi perrito regalón. Ahí lo voy a dar. Porque él está todo el rato esperando y mirando cuando yo aliño, coloco y todo. Y vamos a dejar ahí. A ver si es. Fijan que está riquísimo. Miren el pollito está así con un poco quemadito, como me gusta, y con ese saborcito ahumado que me encanta. Así es que, bueno, esta carnecita a mí me gusta a punto, así que va a ser un par de minutitos y, como decimos, vuelta y vuelta. Así que yo aquí voy a esperar ansiosa que salga esto y me voy a deslizar para esta parte para aliñar esta ensalada. Ustedes se preguntarán qué es lo que tengo aquí. Aquí tengo el limón que lo colé, el limón natural lo colé y le puse sal y aceite. Y con esto voy a aliñar mi rica ensalada. Como les decía que tiene lechuga, champiñones, cebollita y camarones. Qué cosa más rica y fresquita también porque les cuento que hace demasiado calor acá. Vamos a echar harto el limoncito y vamos a dejar este. Les cuento que aquí lo que yo tengo es una salsa de yogur. Es yogur natural con sal, con un poquito de sírub y un poquito de aceite. Y acá tengo un ajicito, miren. Me voy a preparar un pancito porque ya vamos a sacar esta de aquí. Ya me está dando hambre. Mezclamos un poquito y colocamos ahí. Y voy a agregar un poquito de ajicito aquí. Yo digo para ir picando mientras tanto porque tengo hambre. Lo mejor de hacer esta pega es que me puedo comer todo lo que quiera. Es que es hecho. Rico, rico. Bueno, les cuento que esta carne ya está. Casi, casi la vamos a dar vuelta porque por un lado, el primero que va a dar vuelta, voy a dar vuelta al de mi perrito que está ahí, que está doradito, miren. Uy, que le están regalones. Está mirando para este lado porque no se viene a meter aquí. Es un perrito muy educado. Miren cómo está. Cosa más rica. Que hay cosa más rica que comer. Miren qué maravilla. Estos son cuatro minutitos más por este lado y estaríamos listos. Miren, les cuento que han traído un juguito espectacular de naranja. Ustedes pensarán por la decoración que es un trago, pero no, no es un trago. Es un juguito de naranja con durazno. Exquisito, miren. ¿Se fijan el degradé de los colores de espuma? Exquisito. Ahora lo voy a probar por ustedes, ¿ah? El saladito rico, dulcecito, como me gusta. Así que yo me quedo aquí con mi copita, esperando que termine la carnecita. Ya tengo alineadita que les mostraba la ensalada y todo. Me comí un pancito porque ya tengo ampecita hasta ahora. Así que me quedo aquí esperando que termine mi carnecita. Ya chicos, ya me tomé bastante de mis juguitos ricos que me prepararon. Así es que, dice, miren. Dice, hay un trocitos de carne. Yo coloqué este que está listo arriba del pollo para que no se recoza. Ahí tengo el de mi perrito, obvio. Y miren el color. Miren, es un dorado rojizo espectacular. De verdad que es maravilloso. Miren, observen. Yo voy a cortar este. Mi camarita me sigue. La voy a poner aquí. Y miren. A mí me gusta así. Miren. Miren el jugo. Qué exquisito. Miren. Miren. Miren cómo corre el jugo por el cuchillo ahí. Así es que lo voy a poner ahí. Y por supuesto, obvio, que tengo que probar un pedacito. De sal, perfecto. Cocción, perfecto. Dorado, perfecto. ¿Qué quieren que les diga? Ya me queda la última parte. Quiero mostrarles después cómo me queda el pollito. Porque les falta un poquito. Como yo les contaba, un poquito más demoroso para hacer que la carne. Pero de verdad que está exquisita. Miren. Voy a probar esto. Los camarones que hice. Colocar un poquito de cebolla. Riquísimo, riquísimo, riquísimo. De verdad. Que le da una textura tan rica el champiñón y el camarón. Así es que. Y miren. Lo mejor de todo que ustedes pueden colocarle un poquito de ají. Me encanta el ají. Y un poquito vamos a ensuciar la salsa, pero no importa. Un poquito de ají con. Riquísimo. Riquísimo, riquísimo, riquísimo. Bueno. Como les cuento, ya tengo listito aquí. Se puede ver la carnecita perfecta. El dorado es espectacular. Que ni les cuento. Así es que yo, mientras tanto, voy a terminar de hacer el pollito. Y una vez que esté listo el pollito, les voy a mostrar la otra parte. ¿Qué les parece? Está listo el pollito, miren. Voy a sacar uno nomás, ¿ah? Uno nomás porque lo quiero probar. Tengo mi tremendo cuchillo y lo quiero probar. Miren cómo está. ¿Qué quieres que les diga? ¿Qué quieres que les diga? Dejar una notificación cada vez que este cuerpo, o sea, Nicole Moller, suba un nuevo video para ustedes. Bueno, también los dejo cordialmente invitados, con mucho amor, a seguirme en las redes sociales. En Instagram, Chef Nicole Moller y en Facebook, Nicole Solange Moller. Un besito grande para todos. Me despido, contenta y feliz. De haber podido entregar todo mi cariño a través de todas estas preparaciones que hago siempre para poder darle a todos ustedes la posibilidad de ver y poder saborear tanto como yo las ricas comidas y los paisajes hermosos que nos brinda el sur de Chile. Un besito. Chao, chao. Los quiero mucho y los tengo aquí, en mi corazón.